La ciudad mexicana de Santa Teresa, trasunto de Ciudad Juárez, atrae como un imán a los protagonistas. Cuatro críticos literarios europeos viajan hasta Sonora tras las huellas del escritor desaparecido Beno Bon Archimboldi, cuya vida se refiere en la parte final de la novela. Pero el corazón del relato se encuentra en la parte de los crímenes, donde, con la precisión de un bisturí, Bolaño narra los asesinatos de mujeres cometidos en Santa Teresa y las infructuosas investigaciones de la policía. Se trata de una novela de casi 1.200 páginas, formada a su vez por cinco novelas distintas. Este libro se publicó de forma póstuma tras la muerte de Roberto Bolaño y su autor solo alcanzó a revisar las cuatro primeras partes.